Que tu predilección, o mejor dicho, lo que tú estás prácticamente seguro que va a pasar, es que va a jugar Mumo y por delante del un poquito escalonado Johnny Montiel de mediocentro Offen, como dices tú, ¿no? Sí, yo creo que es eso lo que va a pasar porque volvemos al mismo esquema, es decir, tampoco Volo va a cambiar demasiado su manera de jugar y teniendo en cuenta que de las palabras del entrenador en rueda de prensa en previa podemos extraer bastante claro que Aitor Córdoba no va a llegar en plenas condiciones al partido y que por lo tanto no va a ser de la partida de inicio, al menos en el once titular, pues nos vamos a ir seguramente a una configuración con ese 4-1-4-1, vamos a decir, con la defensa 4 en línea, con Mumo haciendo esa labor de Atienza, de Escoba, por delante Johnny Montiel de mediocentro ofensivo, a la derecha Sancris, a la izquierda Dani Ojeda, en la media punta Curro y en punta Edu Espiau. Pues mira, a ton de esto que cuentas de Aitor Córdoba, te voy a poner dos cortes, aquí llevamos en Radio Marca contando toda la semana que no ha entrenado con el grupo, ayer incluso estuvimos en Castañares viendo el, bueno, pues ya sabes, los primeros 15-20 minutos que nos dejaron del entreno. Y luego salió. Sí, eso es. ¿Cuántos marchasteis, de hecho? Que también lo sabíamos, porque hubo un jugador ya amigo, muy amigo de la casa que me dijo, hoy Aitor va a hacer cositas aquí, ¿eh? Y lo contamos también en Radio Marca, que éramos conscientes de que no había salido, pero que sí que iba a entrenar en Castañares. Yo creo que no entrenó con el grupo, que entrenó en solitario. Entonces te voy a poner dos cortes. Pues el primero en el que Bolo habla de la posibilidad de que esté o no Aitor Córdoba. Nosotros no vamos a poner la integridad física de ningún jugador por querer precipitar los tiempos de recuperación. Córdoba no está descartado. Ayer sí salió a hacer su trabajo, no en el tiempo que estáis vosotros viendo el entrenamiento, pero después sí salió. Y no sabemos, a día de hoy, no sabemos si va a estar el domingo, eso es una certeza. Pero lo que está claro es que no vamos a arriesgar lo más mínimo. Si no está en condiciones buenas de dar un buen rendimiento y de no poner en peligro su estado físico, no va a jugar. Tenemos otros jugadores y lo hemos dicho muchas veces, hay un problema, buscamos una solución y ya está. Pero a día de hoy no sabemos al 100% si puede estar o no puede estar. Esto es una de las cosas que me encanta de Bolo, que es yo de verdad no me gustan nada, nada, nada los entrenadores que se pasan llorando toda la semana por las bajas o por el árbitro o por lo que sea. Siempre achacando a circunstancias externas la marcha de su equipo. A problemas, soluciones. Si está Córdoba, pues bien, pero en el Burgos Club de Fútbol se está siguiendo la política de no forzar a ningún jugador porque se piensa en el grupo. Y en este grupo está pensado para que es verdad que este partido puede ser que sea el partido que más problemas tengamos, dado las sanciones y esto de Aitor que ha coincidido justo en el partido que tenemos más sancionados. Pero si no está Aitor, pues otro lo hará igual de bien, Marcos. Sí, está claro que sí. Esto es uno de los mejores efectos pospandemia. Yo recuerdo que antes de la pandemia los entrenadores cuando llegaban los momentos importantes de la temporada forzaban las situaciones, se adelantaban plazos de recuperación de jugadores. Uno de los efectos positivos, vamos a decirlo así, que nos ha dejado la pandemia son por un lado las plantillas más amplias, no en el caso del Burgos Club de Fútbol, porque la plantilla nuestra no es precisamente amplia. Pero una cosa que sí que nos ha dejado los efectos pospandemia es precisamente el acostumbrarse a jugar con bajas. Porque recuerda que en aquel momento los brotes de COVID estaban por todas partes y se tenía que jugar. Entonces, como se tenía que jugar, los entrenadores se adaptaron a esa situación y creo que esa reminiscencia ha quedado. Porque lo estoy viendo también con otros equipos de otras categorías. Al final, pues lo que decíamos antes, ¿no? Otros días. Gestión de grupo ante bajas que pueden ser también importantes, obviamente, porque son posiciones clave en el engranaje del equipo, pues el siguiente que está en el turno jugará. Sí, pero ya sabes, Marcos, que hay entrenadores mucho más dados a llorar que otros. Y a mí no sabes lo que de verdad, lo que me gusta tener un tío normal, que salga a rueda de prensa y que diga cosas normales y que entienda la gente que ya está, que es un tío de fútbol, un tío normal. Estas cosas, de verdad, que a la gente igual no le hace. A mí, para mí, es un patrimonio tener un tío así. Sí, sí. Y además que se le entiende muy claro que no se complica. Es decir, que llama las cosas por su nombre. Entonces, a los problemas, soluciones, efectivamente, tienes bajas, pues hay que buscar soluciones. No te queda más remedio. Cualquier otro tiempo que emplees y otra energía que emplees en cosas que son improductivas, como la queja o el lamento, no te van a llevar a ninguna parte. Así que yo confío plenamente en que va a llegar el equipo en plenitud dentro de las condiciones y de las limitaciones que afrontamos. Y por último, pues si le queremos sacar también otro mensaje positivo a la tesitura que estamos viviendo en esta jornada, es que obviamente casi todos nosotros hubiéramos firmado que estos contratiempos se hubieran juntado precisamente en este partido y no en otros. Cierto es. Fíjate, otro corte te voy a poner relacionado con Aitor. Le preguntábamos a Bolo y nos sorprendía la respuesta tan clara y tan inmediata justo después del partido del Levante. Le preguntábamos por si no creía que iba a ser un saldo muy grande el que iba a pagar el Burgos después de los tres sancionados, de Aitor, todo lo que pasó en Levante. Y nos sorprendió, Bolo, a mí por lo menos me sorprendió la claridad y sobre todo lo directo que fue diciendo tenemos claro lo que vamos a hacer. Ya justo después del partido contra el Levante ya dijo tenemos claro lo que vamos a hacer en Huesca. Pues fíjate que ha vuelto a ir por ahí. Tenemos claro lo que vamos a hacer, quiénes van a jugar. Si está Córdoba será de una forma, si no está Córdoba será de otra, pero está decidido. Bueno, plan A y plan B. Plan A con Aitor, plan B sin Aitor. Sí, yo creo que respeta ese orden, ¿no? Como diría Gareth Bale en ese orden, creo que lo hace precisamente por respeto y por jerarquía del jugador del que se trata, que es Hector Córdoba. Pero él en su fuero interno creo que descarta de pleno la posibilidad de plan A tanto en cuanto ha sido muy explícito a la hora de decir que al menos en este momento de la temporada no se va a arriesgar lo más mínimo con ningún jugador. Y te iría más allá. Yo es que creo que ni aunque fuera el último partido de la temporada, en el caso de que Aitor Córdoba o cualquier otro jugador no estén en el 100% de sus condiciones, no jugarían. Hombre, yo ahí lo dudo. Yo ahí lo dudaría. Pero sí que estoy convencido de lo que tú dices. Que estas declaraciones que hace John ahora aquí, que tenemos pensado algo si está Aitor o si no está Aitor, yo creo que también son un poquito para despistar. Porque es verdad que el mensaje que lanza al principio es claro y rotundo. Vamos a respetar a los jugadores y si está, pues jugará. Si no, no. Yo en esto, David, de despiste voy a hacer un pequeño inciso. Porque normalmente los entrenadores cuando jugamos a despiste ¿sabes qué suele ocurrir? Que nos despistamos a nosotros mismos. Esto lo hace mucho Ancelotti en partidos de alta relevancia. Confío en que este año no. Pero recuerda que el 0-4 contra Barcelona poniendo a Modric de falso 9. El año pasado dejando a Rüdiger en el banquillo, en el Etihad, cuando había marcado a Haaland en el Bernabéu. Se comió 4. No estoy hablando en este caso de Bolo. Creo que Bolo tiene la idea muy clara y por eso ha dicho que la tiene clara. Creo que Bolo ha dicho que sabe perfectamente lo que va a hacer y lo dijo ya textualmente después de en la rueda de prensa posterior al partido del día del Levante y lo ha vuelto a decir hoy. Creo que no juega el despiste. Creo que lo dice porque él está convencido de que sabe perfectamente con qué disposición y de qué manera quiere jugar el domingo. Habla de que en este partido de Huesca va a salir a relucir algo que es una, para mí, para mi entender, es una de las señas de identidad del Burgos, que es la fortaleza del grupo. Escucha. Un momento importante de la temporada y un partido importante donde ver la fortaleza que tiene este grupo. Lo hemos hecho en otros momentos de la temporada. Quiero recordar el partido en el plantillo contra el Valladolid, que también teníamos una situación complicada, con bastantes bajas. El equipo respondió a las mil maravillas, consiguió la victoria, compitió bien y creo que lo que vamos a hacer el domingo no es buscar ninguna excusa. La plantilla no es amplia, Marcos. Tú mismo lo acabas de reconocer ahora. Vamos a tener que hacer cositas. O sea, quiero decir, no van a salir tres jugadores y van a entrar tres jugadores de la misma posición, sino que vamos a tener que adaptar ciertas cositas. Pero aquí, pese a que el grupo no es amplio, la plantilla no es amplia, aquí es, en estos partidos, donde se ve si estás fuerte de verdad o no. Sí, y además yo creo que nos puede aportar más en positivo que en negativo la situación esta que ha ocurrido donde se junta todo este mismo fin de semana. Porque en el momento en el que está el equipo, que transmite seguridad, confianza, fe en sus propias posibilidades, buena cohesión de grupo, discurso futbolístico y además ambicioso del entrenador que permeabiliza en la plantilla de los jugadores. Por lo tanto, me da la sensación de que efectivamente se van a buscar las soluciones que seguramente van a pasar por ese rombo de jugones en el centro del campo, por delante de la escoba, que en este caso sería Mumo, y por detrás del punta de lanza, que será Edu Espiau. Y ese rombo de jugones contamos además con la ventaja de que esa manera de jugar ya no va a ser la primera vez que hemos jugado con ella porque fue la que empleó el entrenador el día del Racing de Ferrol en casa, con muy buen resultado y no solo resultado, sino también con muy buen fútbol en un partido en el que el Burgos, además de llevarse la victoria, fue superior a un rival que venía en alza. Yo te veo, Marcos, muy convencido. O sea, te veo casi que has hablado con Bolo y que te ha contado que va a poner el ancla más los cuatro virtuosos por delante. Que ojalá, ¿eh? Que ojalá. Pero, ¿de verdad que descartas todas las demás opciones? Porque es que, no sé, yo sé por qué lo haces tú. O sea, tú lo haces realmente en función del rival, en función del Huesca y lo que propone el Huesca. Bueno, mejor dicho, lo que no propone el Huesca, que es poca cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tú estás pensando directamente en clave Huesca, ¿no? El poner a estos que estás contando en clave de lo que es el rival. Sí, es que creo que es el momento propicio por lo que ha ocurrido, por los jugadores que hay disponibles y porque, además, con los cambios vamos a volver a esa situación del día del Valladolid, donde por lo que apostemos de inicio lo vamos a tener que mantener mínimo mínimo 70 o 75 minutos, porque no va a haber grandes posibilidades de cambio, de cambiar el ritmo del partido, de cambiar el planteamiento, en el caso de que efectivamente Bolo apueste por ir al ataque. Sí, por supuesto que sí, es decir, al final analizando al Huesca nos encontramos a un equipo que nos va a ceder clarísimamente tanto el balón como la iniciativa del partido, que no va a venir a buscarnos, que nos va a esperar en bloque bajo, que juega un 5-3-2 en ataque. A veces ni eso, en Miranda jugó claramente 5-4-1 tanto en ataque como en defensa, donde los mecanismos de juego ofensivo son bastante básicos, juegan muy directo a la espalda de la defensa rival, les gusta salir en transición y en contragolpe para explotar la velocidad de sus jugadores de ofensiva, pero también teniendo en cuenta que es un equipo que se va a encerrar, que se va a replegar en su campo sin ningún tipo de problema en bloque bajo, que no va a tener ningún pudor en bajar a defender incluso en repliegue intensivo con la defensa instalada en la línea del área grande o incluso dentro del área grande y por lo tanto creo que se juntan todos los factores y también me ayuda a tener esa previsión no solo en el análisis del juego del Huesca, sino también el convencimiento en las palabras de Bolo inmediatamente después de haber acabado el partido del Levante y ahora, hoy mismo, en rueda de prensa previa al partido de domingo, donde se muestra tan contundente y tan claro diciendo que saben perfectamente y no es que saben, que tienen decidido con qué van a salir el domingo. Lo siento, amigo, pero te voy a traicionar, ¿vale? Sin que sirva de precedente, también te voy a traicionar porque sé que la traición no te va a importar mucho. Yo esta mañana, pues preparando un poquito el partido a primera hora de la mañana, estaba viendo disposiciones tácticas que había utilizado el Huesca en los últimos partidos, porque sí, he de reconocer que yo no me he visto ningún partido completo del Huesca. Entonces, igual es el rival que más me pilla tácticamente, ¿no? Y digo, le voy a escribir a Marcos que me ayude un poquito en este sentido. Me han mandado ahí un esquema que pueden haber subido a Twitter y ya pueden ver ustedes cómo aquello es... Yo he entendido poca cosa, y bueno, al final, concienzudamente, lo he terminado entendiendo. Bueno, a lo que me refiero es, hemos estado comentando un poquito el sistema del Huesca y Marcos me ha dicho... Bueno, ahora se lo acaba de dejar muy claro a ustedes, ¿no? Se ha dicho cómo va a jugar y demás. Y me ha dicho, David, entre tú y yo, esto no lo voy a contar en la antena, pero te aseguro que lo del Huesca es el antifútbol personificado. Es cierto, es cierto. Es cierto, suena, puede sonar mal, ¿vale? Porque tú y yo siempre hemos dicho que respetamos todas las maneras de jugar al fútbol. Pero una cosa es que las respetemos y otra que nos guste. Aquí hay una cosa que es muy clara y muy contundente, ¿eh? Muy clara y muy contundente. Antonio Hidalgo ha conseguido, en los últimos siete partidos, fíjate, multiplica siete por noventa. Imagínate la cantidad de horas que lleva jugando al fútbol este equipo del Huesca sin encajar un solo gol. Siete porterías a cero consecutivas, que es una absoluta barbaridad. Ahora bien, pagando un precio. El precio es que este equipo que vamos a ver el domingo, incluso en su casa, pierde tiempo desde el minuto uno. No le importa jugar al cero a cero. No tiene ningún problema en jugar al cero a cero. Mira, yo me acuerdo mucho, esto sí que te lo iba a contar en Antena, cuando yo entrené en Vitoria, en categoría nacional, yo, claro, yo normalmente suelo ser muy ofensivo como entrenador. Bueno, pues me cogió un directivo con el que obviamente terminé acabando mal y me decía, mira Marcos, aquí en Álava se juega lo siguiente. Aquí se dice el punto de la federación, ¿no? Cuando pita el árbitro el inicio del partido, cada equipo tiene un punto. Bueno, pues la gente en Álava se dedica a proteger ese punto. Y luego, si puede conseguir los tres, los consigue, ¿no? Pues esto mismo es lo que vamos a ver con el Huesca el domingo. El punto de la liga, en este caso, lo va a proteger desde el minuto. Y si por ahí se encuentra con los tres puntos, por una transición, por un contragolpe, perfecto. Y si no, protegerá el cero a cero. Yo recuerdo el partido de Miranda que debía en directo. Ese partido, incluso si debes, como yo, dos, tres, cuatro veces, no te crees que queden cero a tres. Pues quedan cero a tres. ¿Y sabes por qué quedan cero a tres? Es porque el Mirandes cayó en la trampa del Huesca. ¿Y sabes qué hizo el Mirandes en la segunda parte? Se precipitó. Se precipitó. En vez de jugar pausado, cocinar las jugadas de ataque, empezar a mover jugadores de zona, iluminar la jugada en tres cuartos de campo para terminar filtrando el pase, cada jugador empezó a tomar soluciones por su cuenta. Y se convirtió en un 0-3 demoledor. Cuando el juego no decía eso mismo del resultado. Bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar el domingo. Pues a este respecto que cuentas, he de decir que esta mañana, insisto, preparando un poquito el partido y viendo un poquito cómo respira la prensa ostense, la prensa de por allí, viendo novedades del Huesca con las que venía, lesionados y todo esto, me he encontrado que una gran parte mayoritaria de la prensa aún cree que el Huesca sea capaz de entrar en playoff. Y de hecho, muchas de las preguntas en rueda de prensa a Antonio Hidalgo han ido por, míster, ahora ya no vale el sumar de un 1-1. Necesitamos sumar de a tres para poder llegar al playoff. O sea, es decir, allí todavía hay gente que confía en esto. Recordad que el Huesca lo cogió a Antonio Hidalgo, yo creo que penúltimo lo cogió allá por octubre. Ahora lo tiene en decimocuarto lugar con 37 puntos, siete más que el descenso que está marcando el Villarreal B, pero es que, claro, 37 puntos a los que marcan el playoff, que ahora mismo lo tenemos nosotros, el Burrus, con 49, pues hay 11 puntos, ¿no? 12. Todavía esta gente confía en que a estas alturas el Huesca puede entrar en playoff. Yo creo que es un poquito la idea que se están haciendo. No sé, a mí se me escapa un poquito de lo que viene siendo la realidad. Es verdad que llevan ocho partidos sin perder, ¿eh? No, me parece demasiado. Yo creo que ahí Antonio Hidalgo habrá hecho bien en rebajar un poquito los ánimos de la prensa y de la masa social del Huesca, que legítimamente, cuando tú te ves ocho partidos sin perder y siete partidos sin conceder un solo gol, pues puedas venirte arriba. Y me parece legítimo, ¿no? Porque al final el fútbol son sensaciones y ellos están ahora con las sensaciones positivas, ¿no? Pero, hombre, si somos serios y rigurosos analizando el juego del Huesca, nos encontramos un equipo que ataca a chispazos, que vive de la velocidad de Eladi, Hugo Vallejo y Obén, que no tiene un centro del campo más allá de Óscar Sielva que sea capaz de tener la posesión de la pelota y de elaborar jugadas de ataque medianamente combinativas, que por la derecha Gerard Valentín y por la izquierda Vila Rasa son los dos que percuten, pero Vila Rasa prácticamente nunca, sino que lo que hacen es dejarle todo el vuelo a Gerard Valentín por derecha. Es rápido, ¿eh? Gerard Valentín, ojo. Sí, sí. A mí, fíjate, quitando los puntas, que eso es evidente, Hugo Vallejo y Obén, a mí los dos jugadores más peligrosos me parecen Gerard Valentín y Eladi, porque tienen una velocidad endiablada. Y para jugar con este sistema al contragolpe o transiciones rápidas, pues son jugadores que van perfectos, ¿no? Pero, claro, a ver, tú sumar de a uno puedes sumar como está sumando el Huesca. Es relativamente sencillo, quiero decir, porque tú bloqueas tu propio área, tu portería, y por ahí si tienes ocasión de llevarte el partido te lo llevas. Pero sumar de a tres de esta manera con este modelo de juego es muy complicado. Es muy complicado. Claro, puede ocurrir, puede ocurrir. Que no quiero que se acabe el programa sin contarte, y escucha, Bolo, que hemos tenido que, claro, con las bajas que tenemos para este partido, pues Bolo ha tenido que convocar a dos canteranos. Escucha a quién. Con nosotros van a viajar, ya lo tenemos decidido, Saúl, que ya debutó, lleva todo el año con nosotros. Tenemos muchísima confianza en él, un chaval joven de la cantera, cómo entrena, los pasos que está dando cada día hacia adelante. Es un activo importante del club, y va a viajar con nosotros, y Menor también va a viajar con nosotros, y puede tener la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Bueno, oportunidades. Saúl del Cerro, creo que debutó contra el Valladolid, si no recuerdo mal, allí en el plantillo, en esa victoria 1-0. Y Menor, a este le tengo un poquito, estoy un poquito más despistado. No sé, bueno, no sé si debutará o no debutará. No sé si está en tu radar, Marcos, Menor, o todavía no. Sí, sí, de hecho, de hecho, Menor está considerado estos últimos años, digamos, como una de las mayores perlas de la cantera. Se ha hablado mucho de él, ha tenido su periodo de foguearse en otras categorías. Es delantero, ¿no? Delantero, viene a sustituir a Farniño. Sí, 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 es delantero, y además con gol. Y es un muchacho, ya te digo, muy prometedor. Yo creo que, de hecho, a la gente de Burgos está encantada con él, y le encantaría a la afición blanquinegra verle debutar en categoría profesional, porque eso sería un nuevo espaldarazo, digamos, de confianza hacia el trabajo que se hace en la cantera. Yo soy de los que piensa, y hasta ahora no hemos hablado de esto, y lo voy a hacer rápido, otro día si quieres analizamos más en detalle, que cuando un equipo consigue que su juvenil ascienda a división de honor, como ha estado durante tiempo, tal, jugando contra canteras como el Real Madrid, etcétera, etcétera, había que haberle dado más bola a los chicos de la cantera, había que haberles dado más bola, porque al final, cuando se juegan esas categorías es porque algo hay, no es por casualidad, es porque futbolísticamente existe algo por encima de promedio, y tú cuando tienes algo por encima de promedio, lo que tienes que hacer es seleccionar, hacer una criba de eso. Menor, claramente, era de este estilo, era de los que sobresalía de esas camadas, ¿no? Entonces, el paso, digamos, a primer equipo, a dinámica de primer equipo, a poder debutar en momentos determinados, en situaciones como la de este fin de semana, creo que se tenía que haber dado ya antes. Oye, pues con el desgaste brutal que hace Edu espiado todos los partidos, que ya sabemos que el delantero es el primer cambio, sino el segundo, allá por el 65-70, yo creo que sí que puede tener minutos este chico, así que ojalá debuten el fútbol profesional y anda, que se lo hace con gol ya, qué pasada, qué pasada. Y ojalá, ojalá que el tránsito del partido sea favorable a nuestros intereses porque de esa manera la gestión de los cambios es más fácil de hacer. Entonces, es mucho más sencillo que estos chicos puedan entrar efectivamente en el campo si el desarrollo del partido se discurre a favor de nuestros intereses. Que así sea, Marcos López Aragón, nos escuchamos domingo a partir de las 4 menos cuarto ya estamos en el aire, así que prepárate para ello. Muy bien, así será. Preparate, como los argentinos, prepárate. Un abrazo, Marcos, buen fin de Vero Fernández.